Continuamos en esta noche y ahora vamos al monitoreo de las noticias de la semana realizado por el Observatorio de Medios de Cinco. Tres temas impactaron la casi totalidad de la agenda mediática. La comparecencia de la embajadora de Estados Unidos ante los miembros de Amcham, la decisión gubernamental de tipificar los ciberdelitos y la creciente ola de violencia contra las mujeres. Uno de los temas que tuvo mayor cobertura fue el mensaje de la embajadora Laura Dogu. Afirmó que la situación de Nicaragua le parecía incierta y criticó fuertemente la debilidad institucional existente en el país. Una ola de reclamos generó el anuncio gubernamental que planteaba la necesidad de legislar los ciberdelitos. La invitación que formularía la ciudadanía para debatir el tema no se ha producido. No hay manera que ocurra un acercamiento entre el gobierno y las organizaciones feministas. Estas rechazaron el mapa sobre violencia de género por incompleto y señalaron que contiene numerosas omisiones. Esas son las noticias que registra el monitoreo del observatorio de medio, Guillermo. Pareciera que el tema de las redes sociales, lo que el gobierno llama una consulta para proteger a la niñez y a la familia y lo que la mayoría de la gente advierte, un temor de control de las redes sociales, está dominando completamente el interés de la opinión pública. Lo está dominando porque el mismo gobierno fue el que causó y generó un enredo. Primero dijo que iban a tipificar como nuevos delitos, los ciberdelitos, el bullying, etc. Y en su comparecencia, la poeta Rosario Murillo dijo que había una influencia negativa de Internet. De las redes sociales. Y de Internet. Así, en general. Y entonces habló también que el presidente le había enviado a el presidente de la Asamblea Nacional para que se abriera este tema a un gran debate nacional. Como una reacción, pero fue una reacción, una tempestad la que originó. Al día siguiente cambió el discurso, pero ya nadie, la gente le dio credibilidad. Es decir, pese a que siguieron esfuerzos para que se abandonara la discusión de las redes sociales, la gente, como el planteamiento fue todo un enredo, y puede que detrás de esa primera manifestación haya el deseo, el profeso de normar o regular el funcionamiento de las redes sociales, pues me parece que es un síntoma saludable porque por primera vez veo que hay una reacción generalizada de la sociedad nicaragüense en defensa de la libertad de expresión. Incluso en la página web que hoy abrió la Asamblea Nacional, que tiene como título Fortalezcamos la Familia, no recuerdo exactamente cuál es el título, pero yo estuve viendo las primeras reacciones de la población y la gente está hablando, está protestándole al gobierno de que no controlen y no regulen las redes sociales. Yo no sé si se va a mantener la apertura que se registró en la mañana de hoy, por lo menos en las primeras publicaciones que salieron en esa página. Yo no sé si esa es la consulta, porque si ha habido una característica del gobierno es que nunca ha convocado a consulta de manera abierta a distintos sectores que no convulgan con él. Es decir, hasta ahora los que han comparecido en la Asamblea Nacional son los mismos. Es decir, los que llegan a avalar las determinaciones que se toman de antemano. Y lo otro que resultó sorprendente fue que coincidieron en el tiempo y el espacio tres altos funcionarios de gobierno manifestándose alrededor de las redes sociales. De ahí que esto haya generado esta ola que también ha suscitado interés en las universidades que están discutiendo el tema. Y hoy en la mañana tuve la posibilidad de asistir a una de ellas que fue convocada por Onda Local y Artículo 66, en la cual llegó mucha gente que fuera de la universidad a manifestarse en contra de cualquier regulación de las redes sociales. Y todos los panelistas que asistieron, el denominador común es que este es el reducto último que le queda a los nicaragüenses para cuestionar a las políticas de gobierno y que no creen que esto esté dirigido fundamentalmente a proteger a la niñez y a la adolescencia. Y hicieron ciertos tipos de argumentos. A mí me envió hoy un correo electrónico Roberto Cajina, que es experto en seguridad, y me decía que en realidad quien abrió el espacio a que la gente se manifestara por todo el territorio nacional fue el mismo gobierno con los wifi que se instalaron en los parques y que él dirigió una tesis en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de dos estudiantes universitarios de la Concepción, donde decían que para ellos era importante las redes sociales porque la utilizaban para sus estudios, para sus consultas académicas, etc. En otras palabras, Carlos, yo nunca había visto y siempre me había lamentado que no hubiese una reacción frontal en defensa de la libertad de expresión. Uno de los temas que también sale en este debate fuera del control del gobierno es el de la nota roja. En el artículo que vos publicás en Confidencial este fin de semana, decís tal vez ahora se va a atender el llamado de que se autorregulen medios de comunicación que están asociados al sector gubernamental y que tienen un desenfreno con la nota roja. Ayer, por ejemplo, en el programa esta semana hablamos de ese tema, pusimos algunas de las imágenes que reproducen estos medios y yo creo que la gente se queda verdaderamente sorprendida por el nivel de vulgaridad, el nivel de desprecio y el nivel de burla que estos medios practican en relación a las víctimas de la violencia. Quiero aprovechar para registrar un mensaje que me mandó hoy Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, quien discrepa de la opinión que expresó ayer Alfonso Malespin. Malespin dijo que el problema se ha agravado y que se ha extendido también a medios departamentales y locales, incluyó en este señalamiento a Radio Darío. Dice Aníbal Toruño que lo que dijo Alfonso Malespin está totalmente, dice él, alejado de la verdad, que Radio Darío promueve espacios de libertad de expresión y que están enfocados en los temas principales que afectan a la población y que no están buscando rating en sus audiencias noticiosas utilizando esas prácticas periodísticas porque ellos mantienen un liderazgo en el campo en el que se desarrollan. Y lo resume así, Radio Darío mantiene su línea editorial independiente y crítica y no tenemos compromisos económicos con nadie. Radio Darío no ha modificado su línea periodística, no tiene temor ni se autocensura por miedo a represalia. Y Radio Darío dice defiende el derecho a la libertad de expresión y promueve espacios de participación ciudadana. En otro momento esperamos tener aquí con nosotros Aníbal Toruño para hablar más a fondo sobre la programación de Radio Darío y los medios locales. Pero bueno, vamos al tema de la nota roja. ¿Es esto una oportunidad para que también sea parte de este debate de la nota roja? Ojalá. Fíjate que desde el 2008 que el presidente de la República hizo una crítica frontal a los noticieros de la nota roja, en ese momento se refirió al noticiero 2222 que tenía el Canal 2 y al noticiero que tenía Carlos Briceño, ¿verdad? El noticiero independiente. El noticiero independiente. El Canal 8. Entonces fue tan fuerte que cuando hubo ese cambio de propiedad del canal, yo jamás imaginé que la transformación que se iba a dar en la política informativa iba a incluir la nota roja, pero de una manera más cruda que como lo hacía cuando estaba el noticiero independiente y con mayor burla, porque ahí participan un poco, hay un híbrido de ese lenguaje que quiere parecer gracioso, de los dobles sentidos, pero que incurren en la vulgaridad. Que pareciera ser una inspiración o un producto fabricado por Radio Yank, que ahora se llevó a la televisión. Es que así fue. Primero se llevaron a uno de los locutores, uno de los que estaba participando del noticiero de la nueva Radio Yank y luego ahí se quedó eso. Entonces, en distintas ocasiones yo he llamado, he hecho un llamado a los dueños de Canal 8 y a los dueños de Radio Yank, que son los mismos, que es la familia presidencial, porque en otro momento la apuesta Rosario Murillo habló de hablar de la Nicaragua para Bonita y etc. Una de las cosas que los pobres yo creo que le ofenden es la nota roja. Es decir, ofenden a mansalva, pisotean su imagen, se burlan de una manera cruel y atentan contra su salud mental de los nicaragüenses. Entonces, si es verdad que es a proteger a la familia, lo primero que vos esperás es que estos dos, estas dos, la nueva Radio Yank y Canal 8 cambien por completo su política informativa. Le vamos a dar un tiempo considerable que termine las consultas en el seno de la Asamblea Nacional y veamos que ellos son los que predican con el ejemplo. Porque mientras no lo hagan, difícilmente la ciudadanía le va a creer. ¿Qué se espera de estas reformas a la ley? Ayer decía Manuel Díaz, la gente habla de controlar Facebook. Si Facebook es una empresa, lo mismo Twitter y las redes sociales. Es decir, aquí pareciera que lo que el gobierno está queriendo hacer es crear nuevos delitos o tipificar nuevos delitos para sancionar a quienes incurran en esas prácticas. Es que eso sería, porque ellos no pueden de otra manera. Ahora, yo pienso que el camino que queda es el de la autorregulación. Como yo planteé en mi artículo, si en verdad no se controlara la totalidad de los medios, especialmente la televisión, sino si la publicidad oficial se distribuyera de manera equitativa, si Telcor no actuara para castigar o para premiar a cierta gente. Igual ocurre cuando el Instituto de Seguridad Social y la Lación General de Ingresos son usados como mecanismo de presión contra los dueños de los medios de comunicación. Vos decís, bienvenida a una legislación porque estamos dentro de un contexto distinto. Pero eso no existe. Lo que los nicaragüenses están demostrando con esas protestas que vos ves es que están conscientes que realmente el último bastión que les queda son las redes sociales. Y al tipificarse nuevos delitos, lo que pretenden es precisamente que la gente retroceda y ponerse a salvaguarda de los cuestionamientos que se hacen a través de las redes. La otra noticia de la semana sigue siendo los actos de violencia contra mujeres, femicidios, la polémica entre la versión oficial de este mapa de violencia que presenta hoy el gobierno, pero pareciera que el mismo gobierno está siendo desbordado por este tipo de situaciones. En primer lugar, no han sabido responder a las demandas de las organizaciones femeninas que han exigido a lo largo de este tiempo que el gobierno debería tener políticas públicas alrededor de los femicidios que se han convertido en una epidemia pública. En segundo lugar, las dos medidas que se anunciaron son vistas como paliativos frente a la dimensión del problema que tenemos enfrente. Y por otro lado, a mí me alegra, nosotros hemos cuestionado al nuevo diario el acompañamiento constante que viene haciendo el nuevo diario en este tema a las organizaciones feministas. Hoy utilizó la noticia esta de esas pastillas tóxicas que ese hombre metió a su mujer y que la tiene en peligro de muerte para hablar de 17 casos, hizo una infografía muy linda, de homicidios frustrados. 17. Y el número de femicidios que las mujeres plantean no se corresponde absolutamente para nada con el número de femicidios que presenta el gobierno, porque éste tiende a encubrirlos como homicidios, como asesinatos, etc. En otras palabras, un problema de la dimensión que están planteando las mujeres requiere de otro tipo de salida. Y se me olvidó decirte algo. La mayoría de la gente que está participando, Carlos, no cree que el problema sea legal. Estamos hablando, estoy volviendo a otro tema, sino que es un problema de educación que es lo mismo que las mujeres están demandando en relación a combatir desde la niñez esas muestras de machismo exagerados. El último tema en el último minuto, el discurso de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dobo, el miércoles pasado. ¿Tu reacción? Pues mi reacción es, la primera fue de sorpresa, porque cuando comencé a leer lo que los medios comenzaron a transmitir y hablaron de esa Nicaragua incierta, la que hace referencia a ella, y donde insiste que la palabra no la usa de manera caprichosa, sino que la usó de manera deliberada. Y explica los tres motivos por los cuales lo hizo. Primero, que no se aprovechó la reforma de la ley electoral, sino para hacer un cambio de un presidente, pasarles unas atribuciones a la vicepresidencia. Lo otro, la debilidad de la institucionalidad en Nicaragua. Y el otro, lo que tiene que ver es con el tema de la educación, que si realmente es tan interesado, no se está haciendo. Pues la advertencia que yo creo que ella hace es, para mí también, inusual. La embajadora de Estados Unidos, que uno le da seguimiento por esa incidencia que tiene en la política interna de este país, siempre ha sido una mujer muy comedida, una mujer que ha rehuido a hacer un discurso duro. Pero por primera vez vi que cambió la naturaleza de sus planteamientos y también la dureza con que planteó estas cosas en el seno de Anchan. Yo no sé si es que también para que lo entendieran los empresarios. Evidentemente es un mensaje que no va dirigido exclusivamente al gobierno, sino al entorno en el que el gobierno se mueve en cuanto a sus principales alianzas económicas en el país. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.